Buenos días compañeros, bueno buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, como caiga, se arruinan, es igual Hoy, 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 les voy a hacer una demostración, un podcast, de lo que es el juego Audio Defense para iOS O sea, iPhone, iPad, iPod 4 y 5 Bueno, en 4 no lo he probado, en 5 así lo probé, en iPad de iOS 7 por arriba Bueno, Audio Defense es un juego de matar zombies, o sea, tú eres el guerrero invidente, el guerrero ciego, como le quieren decir The Bling Warrior En este juego, tú tienes armas, obviamente, tienes que, puedes, eh, no me explico bien Tenga, bueno, tengo el micrófono de mi tablet, así es que, no, no, tengo mucha latencia, o sea, ok, venga Vamos a usar, eh, es una tablet que tengo aquí, con eloquence, pero bueno, eso no cuenta La voy a usar como micrófono esta vez, para, con el iPhone, mostrarles el Audio Defense Primero que nada, vamos a abrir Audio Defense Horizontal El dispositivo se pone en horizontal con el botón de inicio hacia la izquierda Toca 3 veces para saltar el intro Level 3, Main Arena Wow What's the problem with me? Hey Ok, welcome to Audio Defense Zombie Arena Ok, aquí estamos en el menú principal Tenemos algunas opciones, por ejemplo Play Obviamente, aquí vamos a, voy a bajarle Dos rayas Ahí está Ahí es para jugar Game Center Este juego tiene integración con Game Center Es decir, eh, todo lo que hagamos se va guardando para comparar con nuestros amigos y para las puntuaciones y... Info, botón Info En esta pestaña, eh, te va a decir, de hecho, de lo que trata el juego Lo mismo que yo te estoy diciendo, te está diciendo, eh, el concepto básico Settings, configuraciones Y hacer el último elemento Aquí vamos a configurar el modo de giro O sea, como queremos jugar, como nos parece más fácil El modo del giroscopio O el modo flip Les voy a explicar, vamos a entrar aquí Back Tengo 12,469 55 diamantes Las monedas se consiguen matando zombies, cumpliendo desafíos y ganándolas en el modo infinito Los diamantes se consiguen en el modo infinito y te sirven para mejorar cosas y revivir y cosas así Ayming, o sea, girar Giroscopio, o giro Como dice VoiceOver Esta opción Te mete a ti en el juego Es decir Cuando tú tienes activado el modo giroscopio Eh, tú mismo, a donde gires Va a girar tu personaje Esto te permite Eh, acceder más rápido Es decir, si hay un zombie detrás de Trey Detrás de ti, perdón Simplemente Das rápidamente Media vuelta Y Eh, ya puedes disparar Seleccionado Swipe Radio Fijera Tres Estren Tu turn Es Swipe Esta opción Es la Los controles Los controles de Papa Sangre Es decir Eh, pones tu dedo En medio de la pantalla Y lo Y lo giras de izquierda a derecha O sea, no girarlo Sino Eh, moverlo De izquierda a derecha Esto te permite Girar Es útil Para cuando vas sentado Y quieres jugar O sea, que no No te permites Usar el modo 3D O el modo giroscopio Seleccionado A este no lo entiendo Supuestamente Tú, a donde muevas El iPhone Gira el personaje Pero no gira muy rápido Gira muy lento Así es que no nos conviene Controles Encabezado Controles Hay dos tipos De controlar el arma Botones Botones O sea Arriba Disparamos Abajo Recargamos Izquierda Y Eh, izquierda Cambiamos de arma Bueno No es muy Recomendable Juster Esta opción Nos permite O sea, dice que Tocamos la pantalla En cualquier parte Y dispara Flipeamos Nuestro dedo Hacia abajo Y recargamos Flipeamos Nuestro dedo Hacia arriba Y cambiamos de arma Sonidos Comentarista Activado Y desactivado Yo lo tengo desactivado Porque ya me enfado Lo voy a activar Este nos permite Nos indica Cuando nuestra arma No tiene balas Nos dice Que recarguemos Nos dice Los controles Nos dice Que arma Tenemos seleccionada O sea Por si no conocemos Los sonidos Para no confundirnos Así que es todo Vamos a dar en el botón Ok Ok Botón Play Vamos a play Game center Botón Info Botón Seguimos Info Games Play Game Play Botón Vamos a jugar Al modo desafío Aquí hay Dos modos de juego Desafío Que son varias misiones Para ir pasando Que el mismo doctor Bastard Creador de los zombies Nos va poniendo Info Infinito O sea Es como el modo Survival O sea Sobrevivencia Y adelante De cada modo Hay una información De que te dice De que trata Lo mismo que te estoy diciendo Vamos al challenge Tenemos Una Dos Tres Cuatro arenas Para jugar Vamos al training A la uno Seleccionamos una misión Aquí Vamos a jugar la primera Que nos explica Es la intro del juego Nos dice De los experimentos De los zombies A ver Dice En la información De la misión Espera Espera Ahí está Ahí está Ok Este tío En la primera misión Te va a enseñar Cómo dispararle a los zombies Te va a echar El primer zombie Encima En mano tienes Una revolver Con 999 balas Una micro SMG Con 999 balas Y un cuchillo Un palo No sé qué demonios Vamos a jugar ¿Un perro? ¿Un perro? ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a los que nos acuerdan! Bienvenidos a Dr. Bastard Zombie Arena Si usamos el flight mode Y nos movemos Nos fijamos que estamos girando Mira El fuego se mueve Deja que hago el revólver Porque Ok Nos pide Que giremos Nos dice que Pasemos nuestro dedo De izquierda A derecha Para girar Así En la pantalla Ahora Vamos a ver Si tienes la capacidad Para apuntar tu arma A el zombie Y dispararlo Antes de que te comete Al vivo Porque eso Es lo que va a suceder Si uno de mis zombies Te acerque Escucha Voy a liberar Bob El zombie No te preocupes No te ataca Él se ha cambiado A la pared Quiero que Toma tu tiempo Para agarrar Y Ya sabes ¡Suscríbete! Ok Ok hay que girar Para encarar al zombie Y tocar en cualquier parte De la pantalla Para disparar Aquí está ¡Suscríbete! I think Ok Desliza hacia abajo En cualquier parte De la pantalla Para recargar A disparar El tío está en el baño O sea que fue A brinar Mientras nosotros Esparamos Pasamos el primer desafío Vamos a ver Las estadísticas Ganamos 32 monedas Baja Cero diamantes Matamos a 2 50 de puntería Sobrevivimos Cero Cero Treinta 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 Siguiente Siguiente Desafío Ok Dice El objetivo De la misión Tu revolver Está vacío De balas Y te van a enseñar A cambiar de arma ¿Dónde está el botón play? Aquí está Pude Vamos Ok Ok, vamos, dice que deslizas hacia arriba para cambiar de arma. ¡Oh, SNG! ¿Un elefante? ¿Qué haces? Impresante, realmente impresa... Oh, I missed it again, didn't I? I got distracted looking at my own IQ tests. Tell you what, I'll release two zombies instead of one so I don't get bored watching you. I reanimated Bob and Jim just in case this would happen. I saw her at this time, I saw you shoot down those two zombies. Take that low attention span. Ahí está, ya pasamos este desafío. Vamos a ver lo siguiente. Cada que terminamos un desafío, hay un botón seleccionar, un botón siguiente y un botón reintentar en caso de que no gane las tres estrellas. Es decir, cada desafío tiene tres estrellas, tiempo, puntería y este... ¿Cuál era la otra? A ver, déjame ver. Ah, y completar el desafío. Son tres estrellas. O sea que si no consigues las tres estrellas, puedes volver a intentar en cualquier momento dando en el botón retry que está justo después del botón next. Este desafío dice que... Ok, nos van a enseñar a usar nuestro cuchillo. Venga. Esas, play, botón. Venga. Puedes tapar en el centro de la pantalla de la pantalla para descargar el diálogo. Imaginais que has salido de balas durante uno de mis desafíos. O sea, tener suficiente balas para ser incapaz de disparar en el medio de descargar. O sea, incluso más, tener que steal todas tus balas antes de que te realices, como lo hice. That's why all zombie fighters carry a melee weapon. You know, something they can just swing around. I provided you with one. It's a carbon steel wok pan. Try it. Swing it around. To use your melee weapon, face a zombie. Then shake your device. Para usar nuestra arma de mano, se va a escuchar un corazón. Entonces, habrá que encarar el zombie y batir. El dispositivo agitar Ok Si, si, si Ya, venga Ha 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 Eso fue hilarioso Blind Warrior I'm starting to hate you Did you hear your own heartbeat? I'll release Jim now So close you'll smell his refreshing zombie breath My favourite fragrance You'll notice how much faster your heart beats When a zombie is right next to you So kill it quick I wouldn't want you to have a heart attack Passive ammo Ha 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 You made my day Ha 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 I hate you so much Desafío Cumplido Ok Dice en este desafío Y es el último que voy a mostrar Porque Para no Ponerles tantos spoilers Antes de ir al Lindlus mod En este desafío Nos van a enseñar A usar Power O sea Power apps Es como Limpiar todos los zombies De la pantalla Una ametralladora Cosas así Vamos a ver Que aparecen En la pantalla Y hay que dispararles Para activarlos Una revolver Con 12 balas Y una micro SMG Con 999 Que estupidez Obviamente Mejor la candy Rude 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 FIREWORKS Don't you love the lingering aroma of burnt meat? I think the fireworks are my favorite power-up, but I've got many more. You never know what you'll get from my slot machines. Let's do it again, and see what you get this time. Is it done? I went on to fix myself a sandwich. Anyway, lesson learned, right? Shooting slot machines, good, waiting too long to shoot them, bad. Well, we're done. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. This is the last one. I'm going to show you why it's essential to learn how to earn money. I'm going to show you why it's essential to learn how to earn money. So, let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. I'm sure if you have excellent accuracy, and I'll pay you even more for being quick on the trigger. So, for example, if I release two unchained zombies against you, what will you do? I'll tell you what they will do. They will eat you alive if they get close enough. Easy, right? Survive, aim well, be fast. That's the way to make money in my challenges. But money isn't everything. We also have diamonds. You will find some items in the armory are priced in diamonds instead of coins. Diamonds are way scarcer than coins. Want some? Then shoot this little fellow I'll release over there. Oye, eso... Es dinero. Ese tío que se oye con lana. Hay que dispararle. Ta-da! You just collected your first diamonds. These little parasites like shiny things instead of human flesh. They'll never attack you. But if you don't shoot them fast, they'll escape. It's harder than you think. Let's put you through a practical and deathly example. Try to hit the zombies and get the diamond. Or die trying. Tratar de matar a los zombies y obtener el diamante. Venga. Out of ammo. One micro SMG. Give me a raise. One last thing you need to know about diamonds. I only release them in endless mode. Which I'll grant you access to right after this challenge. And now that you understand how to become rich, let me ask you a question. All this money, all these diamonds, what do you want them for? Well, duh! To buy more weapons! Out of ammo. Or upgrade the ones you have. In fact, why not go to our official armory after this challenge? Go and buy a new weapon. You will need to sawn off shotgun for my next challenges. Come back when you have it. Or don't come back at all! Out of ammo. 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 Aparecerán todos los tipos de zombies, los Snufflehawks que se encontraron en Papa Sangre, zombies con motosierras, el Whisperer que es un zombie que no hace nada de ruido, o sea que para encontrarlo es un problema. Hay uno al que yo le llamo el zombie enmascarado porque el tío está como en una especie de armadura con un escudo que de vez en cuando lo pone y pues hay que ignorarlo un rato. Y muchos zombies más, perros, zombies normales y entre todo eso tomar diamantes y activar poderes como los Fireworks y la metralladora. Vamos a ver elementos importantes, si ustedes recordarán, bueno los que sepan inglés el Dr. Bastard dijo no vuelvas hasta que tengas la Chop Gun, ¿a qué se refiere? Hay que, con las monedas que hemos estado ganando hasta el momento y si nos faltaron pues intentar en el Lindless Mod ir a la armería. Está aquí, armería, entrar y comprar la Chop Gun, cosa que yo ya la tengo, así es que no la voy a comprar, pero una vez comprada si se puede mejorarla un nivel y volver a la lista de desafíos y volver a intentar, o sea, al que sigue donde se requiere la Chop Gun. Dice aquí, cambia las pestañas abajo de la pantalla para navegar por la armería. Tenemos el botón atrás, las monedas, los diamantes, nuestra revolver que ya la tenemos, esta que ya la tenemos, San of Chop Gun que ya la tengo, Octing Rifle ya lo tengo, Tactical Rifle ya lo tengo. Y esas son armas que podemos comprar. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo ajustar solo en Endless Mod? ¿Cómo acomodar nuestras armas? O sea, ¿qué arma vamos a usar? Vamos abajo. Loadot, loadot, botón, loadot, 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 reinque weapons, reinque weapons, encabezado. Ok. Revolver, revolver, no la tenemos. Micro SMG, micro SMG, no la tenemos. Sound of Shotgun, equiped. Chop Gun, la tenemos equipada. Si queremos equiparla, por ejemplo, queremos equipar la Micro AMC. Damos en ella. Radio SMG, micro SMG, lifting hastering expert, loadot. Nos da la descripción. Daño. Y dice, equipar en vez del Chop Gun. Equipar en vez del rifle de cacería. Y para volver. Vamos a jugar a Endless Mod. En Endless Mod, justo cuando entramos, escucharemos dos cartas. Son las cartas de la suerte del tío este, del doctor. Eso sí, tiene un bug que no, no, bueno, nos da la opción de rebarajearlas por cambio de diamantes. Pero, por alguna razón, no se puede. O sea, hay que darle atrás y volver a Endless Mod para barajearlas. Vamos a ver. Ahí están las cartas. Vamos a ver la primera. La primera carta es revivir gratis. Ya les explicaré cuando pase esto. La carta 2 dice que los zombies serán 20% más rápidos. Y vamos en Play. Los controles, acuerden. Yo tengo el modo Flip. O sea, pongo mi dedo en la pantalla para girar y toco en cualquier parte para disparar. Hacia abajo. El dedo hacia abajo para recargar. El dedo hacia arriba para cambiar de arma. Agito, mi dispositivo para usar mi arma de mano. Vamos a jugar. A ver hasta dónde llego. Con uno. Ajustamos. Cambiamos al rifle, que sería. Adiós. Oh, no. Zombie Hulk. Oiga la música de drama. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y vuelven las cosas en calma. Cargamos. Oh, el de la motosierra. Este se mueve mucho. Es un problema ajustable. Adiós, motosierra. El Whisper. Diamante. ¿Dónde estás? Ah, no es el Hulk. ¿Dónde estás? ¡Oh, no! Ah, joder. Perdí. Nos da un consejo. Revivir gratis. Que es para usar nuestra carta de revivir gratis. De otra manera, nos va a costar un diamante y terminar el juego. Vamos a revivir gratis. Revivir gratis. Una mini-vulcán. Una mini-vulcán. Una mini-vulcán. Bailamos. 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 Deo error el juego. Como uno de los errores que tiene. Es que vamos a reiniciar. Y a completar el endro de su modo. Ya para terminar este pequeño demo. No, yo no quiero abrir. Yo no quiero abrir esto. Escapamos el endro. Hola, tu carta uno dice que nos aparecerán alarmas de carros para distraernos. Y que para callarlas hay que dispararlas. Y otra vez que los hombres serán 20% más rápidos. Ya ven cómo nos afectó ahorita. Ya ven cómo nos afectó ahorita. ¿Por qué? Por favor. Ya ven. ¡Suscríbete! Sinceramente es más rápido ganar el modo 3D Vamos a ver mi puntuación Ganamos 128 monedas 0 diamantes Jugar de nuevo ¡Uh! ¡Más forwards! Y las zombies tendrán 10% menos salud ¡ino a Mm! ¡A ¿quémozее? ¡Golos! 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 Que mal Al menos ya no son más rápido Tornado No han salido diamantes Ahí ya te voy a saber No han salido No han salido No han salido Nos comió un estúpido perro Vamos a revivir por un diamante Tornado Reload Oh fuck No han salido No han salido Muérete perro No han salido 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 Más salido No han salido No han salido ¡Muerto! ¡Muerto! Zombies más raros que llama... ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Reload! ¡Baila! 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 ¡Ahora revivo por dos diamantes! ¡Vete a la de esta! ¡Baila! 15.313 monedas 59 diamantes obviamente más el que utilizamos por revivir 2.368 monedas ganamos ganamos 3 diamantes 75 zombies muertos o sea, nuevo record for me 90% de puntería y lo voy a publicar en twitter a ver si alguien de ustedes de los que están escuchando el podcast me puede ganar ok ok ya no voy a jugar es todo ya me voy vatos porque tengo que mimir 15.3159 15.3159 15.3159 15.3159 esto fue audio defense zombie arena recuerden soy sergio covarrubias pueden contactarme en facebook como sergio covarrubias en skype como segio repito s-e-g-i-o punto covarrubias c-o-v-a-r-r-u-b-i-a-s enviame un correo electrónico a covarrubias s-sergio osea covarrubias sergio pegado 6 arroba gmail punto com con doble s y todo ha sido un gusto ha sido un gusto transmitir aquí para ustedes saludo aquel y un saludo al otro ah si y saludos especiales para el otro y felicidades al otro que cumple años hoy y mañana cumple años aquel wey así es que adios compas nos vemos ah mi tablet déjenme la quito de aquí voy a bueno nos vemos compadres nos vemos cuídense pasenla bien si se portan mal invita y a darle a darle adios voy a cerrar all the difference bye